Yo sé que los que no quieren que tú seas la novia mía Te van a hacer una fiesta porque me dejaste solo Y yo como sé muy bien que eso era lo que quería Te voy a dejar tranquila pa' complacerlos a todos Y yo como sé muy bien que eso era lo que quería Te voy a dejar tranquila pa' complacerlos a todos Que yo tomaré otra vía porque tengo la esperanza Que yo tomaré otra vía porque tengo la esperanza De encontrarme otra muchacha pa' que me haga compañía Ay, de encontrarme otra muchacha pa' que me haga compañía Hermano Vargas Lobo y Eduardo Arredondo ¡Los vato de Dios! ¡Los vato de Dios! Tu mamá me tiene rabia y tu papá me amenazó Tus hermanos y tu familia viven hablando de mí Y tu como me conoces y sabes bien como soy yo Te voy a dejar tranquila para que vivas feliz Y tu como me conoces y sabes bien como soy yo Te voy a dejar tranquila para que vivas feliz Aunque me toque a sufrir mientras se llega la hora Aunque me toque a sufrir mientras se llega la hora De conseguirme otra novia para olvidarme de ti De conseguirme otra novia para olvidarme de ti ¡Gracias! Todos mis amigos dicen que ya perdí la batalla Me duele pero no importa, eso no es nada que pierda Todos mis amigos dicen que ya perdí la batalla Me duele pero no importa, eso no es nada que pierda Porque el mejor tirador hay veces que tira y falla Y también tiene momentos que no apunta bien y pega Música Porque el mejor tirador hay veces que tira y falla Y también tiene momentos que no apunta bien y pega Música Si por mi hablar la batalla se me va a formar la guerra Mejor evito el problema, yo más gano con dejarla Música Mejor evito el problema, yo más gano con dejarla Música 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 Música